Bueno, presidente, semana complicada por todo lo que se ha vivido otra vez con los árbitros, por todo lo que se está hablando, ¿qué tiene usted que decir de todo esto? Bueno, relativo a los árbitros, sabéis que el Betis es una institución que siempre ha respetado los órganos que rigen el fútbol español, pero obviamente también pedimos que se nos respeten. Y hasta ahora, cada vez que ha habido errores, pues hemos llevado esto de una forma interna y de una manera prudente, pero cuando estos errores son gruesos y son errores repetitivos, pues entendemos que tenemos que denunciar públicamente este tipo de errores. Pero tenemos que centrarnos en el siguiente partido, porque si seguimos hablando árbitro, nos va a sonar excusa, yo creo que eso tenemos que trabajarlo internamente. También, como digo, cuando se produzcan errores muy gruesos, seguiremos denunciándolo, pero no tiene que ser una excusa con respecto a que tenemos que ganar partido. El otro día el vicepresidente vino a decir que había como una persecución contra el Betis. ¿Usted cree que esto es así, que los árbitros van contra el Betis deliberadamente? Bueno, yo lo que sí sé, y además es palpable, que ha habido errores, como digo, errores desde mi punto de vista groseros y algunos inexplicables. Y es normal que nos sintamos un poco, pues si no perseguidos, si de alguna manera ha señalado por esta concatenación de errores, con jugadores que son amonestados de una manera rápida, jugadores que algunos de ellos reciben son jugadores que son los que más falta reciben, y este tipo de cosas hay que hablarle internamente, estamos hablándolo. Y ya digo, cuando estos errores se producen de una manera concatenada y son errores gruesos, pues no es más que hagamos una denuncia pública. ¿No cree usted que está peor desde que se fue de la federación esto? No, yo creo que no tiene que tener una causa-efecto. Es verdad que está habiendo, como digo, errores continuos, arbitrales, pero no creo que tenga que ver una cosa con la otra. ¿Ya no le responden? ¿No hay conversación apenas con Rubiales? Sí, hay respuesta, pero la respuesta para nosotros no es convincente y por tanto tenemos que seguir insistiendo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues eso, seguir insistiendo, seguir trabajando internamente, que ellos sean conscientes de que hay cosas por mejorar y que los errores disminuyan y que no ni a favor ni en contra, que no haya este tipo de errores que son difíciles de entender. ¿Cómo se lo ha pasado domingo? Porque realmente el domingo fue... Bueno, yo entiendo que todos habéis visto lo que pasó, la expulsión de Sergio Roberto era una expulsión obvia, no se le escapa a nadie y hubo una serie de errores que todo el mundo vio y no entendimos. ¿Usted ha hablado con Velasco Carballo, por ejemplo, de lo de Getafe? ¿Ha habido alguna explicación? ¿Usted ha tenido varios diálogos personalmente? Sí, tenemos diálogos y seguimos hablando y obviamente él tiene su papel institucional, que yo respeto, pero yo tengo también mi posición como presidente del Betis que también se me tiene que respetar. ¿Ellos reconocen los errores? Ellos abiertamente no van a reconocer los errores, que también es natural, pero están abiertos a cualquier iniciativa que signifique una mejora de lo que hace el estamento arbitral y en eso estamos trabajando. ¿Usted no cree que la palabra persecución implica casi como un complot contra el Betis, una dirección? Yo creo que son palabras que se utilizan cuando uno está caliente, después de haber salido de un mal arbitraje, y ya digo, llámalo persecución, llámalo que ha habido errores concatenados y es lo que se han producido y por eso protestamos. ¿Se ha visto alguna vez desde que se han habido una situación así, que tantos errores arbitrales en contra del equipo y tener que manifestarse públicamente? Bueno, desafortunadamente siempre hemos tenido más errores que aciertos, pero bueno, esto es algo muy general y también puede obedecer a la percepción que tiene uno cuando no gana. Pero este año sí estoy viendo que está habiendo muchos más errores y además se une que teniendo un elemento, un elemento tecnológico como es el VAR, pues es verdad que comprendemos menos esos errores cuando se producen desde el árbitro del VAR, que tiene todas las imágenes. Entonces, pues uno tiende a ser menos comprensivo cuando se produce este tipo de errores ya también en el VAR. ¿Y al margen del tema arbitral, qué es lo que deben mejorar internamente? ¿O solo es árbitro? No, hombre, no, tenemos que mejorar mucho. Cuando se está lejos de los objetivos que se habían marcado, todos, todo es desde jugadores, cuerpo técnico, también la directiva, el órgano de administración, tenemos que hacer más, tenemos que trabajar para estar más arriba y por tanto el arbitraje no tiene que significar una excusa. Tenemos esos errores y hay que combatirlos. Esos errores, es verdad, que significan puntos, pero estamos lejos de donde deberíamos estar. ¿Es imposible ya pelear por Europa? En absoluto. Claro que hay todavía puntos y se puede pelear y lo que tenemos que hacer es no rendirnos. Quedan partidos todavía para poder engancharnos. Como está la Liga, ganas tres partidos y de nuevo te pones ahí arriba y hay que luchar hasta el final. ¿Y con Luis Rubial, el presidente de la federación, ha hablado usted también por la situación que está viendo el VAR? Sí, hemos comentado, siempre hemos tenido una relación respetuosa y seguiremos comentando. Por cierto, parece ser que en las siguientes elecciones se va a presentar Iker Casillas para presidente de la federación. ¿Usted qué le parece? Bueno, apenas he podido ver, creo que fue ayer la noticia, habrá que escuchar las propuestas que hace y uno como miembro del órgano que decide tomar una decisión cuando vea las propuestas que hay. ¿Está usted preocupado como presidente después de la inversión de este año, de los fichajes que han llegado, que el equipo no termine de arrancar en Liga con el objetivo ese que lo haga usted de estar en Europa la próxima temporada? Bueno, más que preocupado, es ocupado. Afortunadamente, las situaciones que tenemos ya no son las que teníamos en otro momento, donde tú veías que peligraba incluso el estar en la categoría. Yo creo que eso ya no se da y lo que tenemos que estar es ocupado para que esta plantilla y este cuerpo técnico, y ya digo, también el órgano de administración hagan todo lo que está en sus manos para estar más arriba que donde debemos estar. Hay compañeros y personas que dicen que usted debe salir más y debe estar en más sitios, salir más, otros que no, ¿no? Algunos compañeros míos. ¿Usted qué tiene que decir a esto? ¿Usted lo ve bien tal y como está? Bueno, yo nace mucho, hace creo que dos, tres semanas estuve una hora en el Canal Sur. Yo creo que tengo también otro tipo de dedicaciones, además que un presidente no tiene que estar siempre, pues, de alguna forma con una proyección pública. Tenemos a Lesi hasta hace poco, el vicepresidente también aparece y yo cada vez que hay algo importante, pues, estoy y doy la cara y además soy una persona muy cercana, cualquiera me puede preguntar en cualquier momento. Por lo tanto, esto de estar oculto o algo así, pues, no lo entiendo. No lo comparto. No lo comparto en absoluto. ¿Usted cómo lleva las críticas personales que se hacen sobre su persona? Incluso se llega a decir que a usted no le gustó al fútbol, que usted está como por obligación ahí, vamos, si no con esas palabras, más o menos. ¿Usted cómo lleva ese tipo de críticas personales? No, a mí me, bueno, de alguna manera me producen algunas veces gracias, otras veces me parece desafortunado. Claro, cuando hablan de que soy un hombre de baloncesto, no sé por qué se refiere a que durante mi juventud me imagino que jugué al baloncesto, por cierto, bastante bien, pero realmente a mí me gustan todos los deportes. Yo soy un tío que me gustan los deportes y me gusta el fútbol. Sería una estupidez en algo que se hace por pasión que no te gustara el fútbol ser presidente de la Arbiti Balompié. Sería una estupidez. Presidente, el Betis solo ha ganado uno de los siete últimos partidos de liga. ¿La situación del entrenador cuál es en este momento? Bueno, seguimos confiando en Rubi, creemos que está haciendo un buen trabajo, pero todos tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo para estar más arriba. Entonces, la situación con Rubi es de confianza en lo que tiene entre manos. Cierto que la primera parte de la temporada no está lastrando mucho. Esos 12 primeros partidos no estuvimos bien y ahora hay que remontar el vuelo. Dos temas, dos nombres que han salido, no sé si se están hablando internamente. Uno para el presidente, la posibilidad de que entrara un delegado arbitral, alguien que ha sido árbitro, se ha hablado de Pérez Laza. ¿Algo está estudiando el club? ¿Para ahora o para el futuro? Desde hace tiempo, el Betis está viendo... Bueno, cualquier área del club es susceptible de mejoras. Esta es una de ellas que estamos explorando. Ahora está más de, digamos, en la boca de todo por un poco la situación arbitral, pero sí, o sea, incorporar a una persona que de alguna forma, pues, sea ese enlace con la plantilla, con el cuerpo técnico, con respecto al análisis del árbitro que viene, de ver si es un árbitro... ¿Puede ser Pérez Laza? Bueno, puede ser, pero realmente no nos gusta hablar hasta que no tengamos nada cerrado, pero sí es cierto que estamos, pues, buscando fórmulas para mejorar esa área del club. Presidente, la gestión está decepcionada con el tema arbitral, con el tema deportivo. ¿Qué mensaje le manda el presidente del Betis en este momento complicado la temporada? Bueno, no, que tiene motivo para no estar satisfecho. Nosotros mismos no estamos satisfechos y somos los primeros que estamos intentando revertir la situación, pero hay que tener tranquilidad que sabemos dónde estamos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y, de luego, esto pasa por ganar partido, no hay otra. ¿El equipo no se metiera este año en Europa? ¿Qué sería, por lo tanto, un fracaso de temporada o no sería algo normal? Bueno, ese tipo de análisis deberemos hacerlo ya cuando llegue el final de la temporada o en estos momentos donde estamos no estamos satisfechos con la posición que tenemos en la tabla clasificatoria y cuando llegue el momento pues haremos la valoración de la temporada. Presidente, ¿están buscando director deportivo para la próxima temporada? ¿Cómo se han contado? El análisis que hago es que cualquier área del club es susceptible de mejoras. Relativo al director deportivo o al área deportiva estamos razonablemente satisfechos, pero al final, claro que hay que valorar cualquier tipo de incorporación. En estos momentos tenemos una estructura que funciona pero si hay alguien que pueda reforzarla y pueda mejorarla pues también estamos abiertos a analizarla. Presidente, le quiero preguntar por Emerson. El otro día Vidal desmintió la versión del Real Betis-Balón diciendo que podrían contar con Emerson cuando el Barça quiera. No sé qué tiene que decir al respecto. Bueno, yo entiendo que si el Barça cumple lo que hemos hablado pues Emerson debería estar la próxima temporada aquí con nosotros. ¿Pero hay algo unilateral en el contrato? ¿Habría que negociarlo? Hay un pacto entre partes. Tenemos una relación magnífica con el FC Barcelona y por lo tanto entiendo que si se cumple lo que tenemos pactado Emerson debe estar el año que viene a no ser que las dos partes nos pongamos de acuerdo en otra nueva situación, nuevo status quo pero hoy por hoy eso es lo que tenemos pactado. En esta semana ¿ha llamado alguien del Barça para hacerle alguna oferta preguntar por Loren? ¿Has hablado de Borja Iglesias? ¿Ha habido algún contacto club? No, más allá de los rumores no ha habido ningún tipo de oferta firme por ninguno de nuestros jugadores. Permítame que le insista por lo de Emerson ¿Todo queda en un pacto de caballeros o hay algo firmado en el que parece que Emerson no se puede ir? Yo, vamos para mí es un pacto de caballeros entre personas que son personas importantes dentro de un club es algo que ya está hecho no valoro ni contemplo cualquier otro tipo de situación. Porto 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 Porto